La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete! 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 De la albocitar de albela, de la albocitar de albela, el inego allí se alegró. Anda, pelota. Y ahora la cosa va de rubias. Van a ser Violeta y María que nos van a cantar una bonita foto que dice así cuando se sale de España. Fuerte aplauso. Y se va cruzando el mar cuando se sale de España. Y se va cruzando el mar. El mar sigue adelante y el alma se queda detrás. Y el alma se queda detrás. Cuando se sale de España. Y se va cruzando el mar. Y van a ser ahora dos chavalicos que van a salir Marcos y Mariló. Y nos van a interpretar una foto que dice así, navarricos y riofanos. Venga, Mariló, bebé. Mariló, bebé. Mariló, bebé. Mariló, bebé. Mariló, bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo el grupo vamos a interpretarles un bonito paso doble, que si alguien lo quiere bailar, pues oye, tiene ese tío en la plaza. Un paso doble que dice así, ¡Viva la Rioja! Solo uno ha contestado, ¿eh? Yo siempre cuando presento este paso doble, se oye luego toda la gente, ¡Viva! Entonces vamos a repetir otra vez, que como lleváis tantos días de fiesta, pues eso es lo que os pasa. Vamos a interpretarles ahora un bonito paso doble, que dice así, ¡Viva la Rioja! ¡Viva! Así. ¡Asto, gracias, hermano! Ahora, cuando no se puede. Quiero cantarle a la Rioja, que recibió licón para ver, cuando sus frutos, sus vinos, productos inmejorables. ¡Viva! ¡Viva la Rioja! ¡Viva la Rioja! ¡Viva! 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 Y desde Alfaro a Pontea, de los cámaros alegros, esta es la tierra que herida, vamos a por sus viñedos. Tienes por reina y patrona, de los riojanos genera, eres el sol de la rioja, María de Balcadera. ¡Viva la rioja, tierra ideal! ¡Canta a sus pueblos con alegría! ¡Viva la rioja, región sin par! ¡Viva la rioja, tierra ideal! ¡Viva la rioja, tierra ideal! ¡Canta a sus pueblos con alegría! ¡Viva la rioja, región sin par! ¡Viva la rioja! ¡Viva la rioja, región sin par! 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 ¡Viva la rioja a los jefes de la Barranca, que vende esos discos de recuerdos con esas jotas y esas estampas y así pues colaboran un poquito también con la Escuela de Jotas de La Rioja. Usted ve que vale nada, ocho euritos, eso no es nada. Luego si quieres lo podemos firmar, así que como quieran. Además, el domingo es el Día de la Madre, ¿no? Pues fíjense qué mejor regalo, qué mejor regalo que un disco de la Escuela de Jotas. Continuamos con Pepe y Estiva Liz y nos van a interpretar. La Virgen de la Vega de Aro. ¡Aplausos! 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 Y Marta nos va a interpretar esa fonda que dice así, dos claveles. ¡Aplausos! 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 Y continuamos con Araceli Miguel y una bonita Jota, una Jota nueva que dice así, cantó a la flor y a la hierba. ¡Aplausos! 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 con la vara y con su parrón. Y ahora las abuelas que se preparen, porque van a salir tres golondrinas, madre mía. ¿Qué tres golondrinas tenemos en la escuela? Invitamos a todo el que quiera apuntar el año que viene a las clases gratuitas del gobierno de La Rioja. Todos los niños tienen la matrícula abierta para venir a cantar la jota. Van a ser ahora Rocío, Paula y Alba, que les van a cantar esa jota que dice así, de La Rioja y Los Caberos. Además estas también grabaron el CD, también esta jota la tienen grabada en el CD. Fíjense, tan pequeñas y ya grabando un disco. ¡Gracias! 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 Y todo el grupo vamos a interpretar un bonito paso doble del maestro Saez Benito de Igea, que ya hace un par de años ya nos dejó paso doble que dice así, al campesino. Así que todos los labradores que estéis hoy aquí seguramente que os gustará. ¡Gracias! 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 yo digo ya juveniles, Inés y Samuel nos van a cantar una jota que dice así, que la nieve ardía. Pensé que tú me querías en él, algo en mi león. ¡Gracias! 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 Un día un labrador cantaba con tesón una bella jota! ¡A la orilla del río! ¡A la orilla del río! ¡A la orilla del río! Las mañanas a la orilla del río Se rumorizan las aguas De tu hermosura cariño De tu hermosura cariño De tu hermosura cariño Cuando vas, corres mañana Juanito, ¿qué te han gritado bravo, eh? ¿Qué también te han gritado bravo? Esto sería del pueblo, eh? Vamos ahora con una bonita vanera Una bonita vanera Que la queremos dedicar a todos ustedes Porque están ahí Como un clavo Que hace un poco de fresco, pero aguantando Esta vanera que dices Que bella es mi tierra Que bella es mi tierra En la primavera Que bella es la rioja Mañón y el canto Bajo el granosón Y la politromía Tres un cuernos floridos Que la paz está fría Con la naturaleza En todo su esplendor Yo quiero a la rioja Yo quiero a la rioja Con agua tan grande La tierra querida La tierra querida Lo que yo nací La franja rojera De mi pueblo alegre Ya me han activado Legando a la rioja Porque se ha metido Y dentro de mí Con sus campos Su perimón En el mar de rebaillada En el mar de rebaillada Almas de rebaillada Almas de rebaillada La sube va sin paz En el mar de rebaillada Tierra donde nací Siempre te llevo Señor Si ausente estoy de ti Esca de la rioja ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias Y van a ser ahora dos Marías María Jesús y María José Que nos van a interpretar una jota que dice así Dime, dime corazón Fuente aplauso para estas mozas ¿Dónde pongo mi esperanza? Dime, dime corazón Dime corazón ¿Dónde pongo mi esperanza? Se la va llevando el río Llevando el río Y además lleva poca agua Y además lleva poca agua Lleva poca agua Dime, dime corazón Y va a ser ahora Maite Que nos va a cantar una jota que dice así Canta, canta Luis Señor Canta, canta Luis Señor Canta, canta Luis Señor Para que vuelen la jota Canta, canta Luis Señor Y nos al viento Y Juan y Paqui nos van a cantar una jota que dice así ¿Qué dijo alguien que las mujeres? Fuerte aplauso No le servían de nada 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 Y te llamarle a nadie ...y tu alguien, que era su rey... ...y nieves y somalos, honra y nobleza al nacer por ser riojano me dieron. Un fuerte aplauso para estos chavales. Un fuerte aplauso para estos chavales, honra y nobleza al nacer por ser riojano, me dieron honra y nobleza al nacer por ser riojano me dieron. Honra y nobleza al nacer por ser riojano me dieron honra y nobleza al nacer, y me dieron honra y me dieron honra y nobleza al nacer por ser riojano me dieron. Y cogemos el río, bajamos a Logroño, llegamos a Lebro y vamos a cantar ese barquero de Lebro. Venga, a ver si alguno se anima y baila, das palmas o lo que quiera. ¡Gracias! 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 que te casó. Tu pecado, al cura que te cansó, confesarás tu pecado, juraste a un hombre tu amor. Y a ese hombre lo has engañado, al cura que te cansó. Y a ese hombre lo has engañado, al cura que te cansó. Y a ese hombre lo has engañado, y a ese hombre lo has engañado. Esperando florecer, florecer, esperando florecer, yo pico el emplador, la abrada. Y a ese hombre lo has engañado. Yo llego esta mañana y me dice, Diego me pica un poco en la garganta. Y voy a ser el calconcillo lo que te pica. Muy bien, capitán. Y ahora van a ser Julia y Vicenta, una bonita cosa que dice así, dos recuerdos me lleve. ¡Gracias! 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 Madre mía, cuántos bravos. Pues a ver esos que han dicho bravo, a ver si se llevan nuestro CD, ¿eh? Y no sólo de peloteo. Ya les he dicho amigos que este invierno pasado grabamos un CD con diferentes jotas, canciones, pasodobles, habaneras Tenemos también algún himno grabado Así que todo el que quiera aquí en esta esquina, a mi derecha o a su izquierda Tenemos aquí al marido de nieves Unos CDs, así colaboran y ayudan a la escuela de jotas 8 euros, que no es para ustedes nada Y alegran, bueno, el alma, la vida y el corazón Y que me regalo para el día de la madre, que es este domingo Que es el disco de la escuela de jotas Y si quieren, los 40 que estamos aquí se los podemos firmar y dedicar Amigos, muchísimas gracias, espero que hayan pasado una buena velada Como bien he dicho, somos una escuela de jotas No somos un grupo profesional, eso quiero que ustedes lo tengan claro Nosotros somos gente como ustedes que se atreven a subirse a un escenario y cantar esas jotas Que terminen de pasar unas felices fiestas Y nos despedimos ya con la canción que dice así La Rioja, Navarra y Aragón Y aquí vienen a la escuela de jotas de la Rioja para cuando quieran Muchísimas gracias a la confesada por contar con nosotros Y a todos ustedes por su presencia y sus aplausos Hasta siempre, amigos Aplausos Aplausos La Rioja, Navarra y Aragón La Rioja, Navarra y Aragón Con la Jota, por bandera ¡Qué bonita son! La Rioja, Navarra y Aragón Tu baile de pobreza ¡Qué bonita son! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡La Rioja, Navarra y Aragón! ¡Qué bonitas son! ¡Qué bonitas son! ¡La Rioja, Navarra y Aragón! ¡Qué bonitas son! 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 ¡ La Ríoja Maravilla 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 La Ríoja Maravilla